8 de la mañana con un minuto amigos, muy buenos días, es momento de las noticias de la comunidad en este viernes 21 de abril de 2023, terminando una semana más. Valery, muy buenos días. ¿Qué tal Carlos? Buenos días amigos televidentes también, seguimos aquí con la información en este noticiero y hablando de lo que ha ocurrido hace pocas horas, y es que delincuentes lanzaron un artefacto explosivo en un garaje ubicado en Semana S2, esto al norte de Guayaquil. Solo se reportan daños materiales, para más detalles vamos a enlazarnos de inmediato con nuestro compañero Paul Tutibén, quien está ahí junto a la Policía Nacional y nos tiene una actualización de este tema. Paul, te escuchamos, adelante. Correcto, Carlos, Valery, amigos televidentes, buenos días a esta hora, cuando son exactamente 8 de la mañana con 12 minutos, ruenas, imágenes. Esto ocurrió cerca a las 5 y 20 de la madrugada, en lo que se conoce dos sujetos a bordo de una motocicleta, llegaron al punto a la manzana 212 de Samanes 2, que pertenece al norte del puerto principal. Lanzaron este artefacto explosivo, la detonación provocó daños en dos camiones y en un vehículo pequeño, que se encontraban acá en el garaje. No hay heridos, pero sí hay temor, hay prácticamente pánico por parte de los habitantes de este condominio, y aquí también funciona una empresa de encomiendas. Se busca determinar si de pronto este artefacto que fue lanzado, será porque recibieron alguna amenaza los propietarios del inmueble, o de pronto los propietarios de los camiones. Lo cierto es que la policía ya está investigando, se encuentra desplegada acá la policía, como también unidades élites de la institución. Vamos a conversar rápidamente con el jefe del circuito Modelo, nos recuerda su nombre y apellido, y cuéntenos los detalles sobre lo ocurrido en el punto. Presidente Cornel Freddy González, jefe subrogante del circuito Modelo, un gusto, un saludo a la ciudadanía, dar a conocer el trabajo policial que se ha desplegado en esta ocasión, ante una explosión de un presunto artefacto explosivo, el mismo que, como ustedes lo manifestaron anteriormente, según datos preliminares, de acción de moradores que, por temor a represalias, han indicado de que posiblemente los ocupantes de una motocicleta que minutos antes de la explosión han estado circulando por el sector y serían los posibles causantes de haber arrojado el artefacto. Producto de esto, se han producido unos daños materiales en el interior del garage, del inmueble, el cual ha ocasionado daños en los parabrisas y la estructura de tres vehículos que se encontraban estacionados en el mismo. Dos camiones y un vehículo particular tipo Hyundai Santa Fe. Correcto. Según las cámaras de seguridad, ¿de pronto lograron estas cámaras captar, grabar a los sujetos que llegaron a bordo de esta motocicleta? Se está haciendo el trabajo correspondiente por parte del eje investigativo. Quienes determinarán que están haciendo ese trabajo específicamente. Posterior ya traemos resultados, pero eso ya lógicamente entrará en la investigación correspondiente. Lo que sí se puede determinar es que solo son daños materiales. Afortunadamente no existen desgracias que lamentar, no hay personas heridas y eso es lo positivo en este caso. Ok, gracias. ¿Y el dueño de los camiones no ha recibido amenazas, nadie? De las personas que habitan en el lugar, no han existido amenazas previas de ninguna naturaleza, ni por llamadas telefónicas, panfletos o algún otro medio. Se ha tratado de contactarnos con el propietario del inmueble, que es el propietario también de los vehículos, de los camiones que se encuentran en el interior, pero no se ha obtenido respuesta. El eje investigativo está ya realizando su trabajo complementario en ese sentido. Ok, gracias. Es el oficial Freddy González. Si hacemos una toma, la vía, la calle principal de Samanes 2 está cerrada. Están analizando los elementos de la Policía Nacional, las cámaras de seguridad de las distintas viviendas, del punto para poder determinar si de pronto los sujetos que llegaron a bordo de esta motocicleta quedaron grabados. Vamos a conversar rápidamente con el oficial del JIR para que nos dé detalles sobre qué material explosivo fue lanzado en este punto. ¿Estamos en vivo, oficial? Correcto, oficial, estamos en vivo a esta hora, cuando son ocho de la mañana, con seis minutos. ¿Se logra determinar qué material lanzaron el día de hoy? No, no se puede determinar, no. Se hizo un levantamiento de indicios y netamente se reconoció la escena del incidente, en el cual hay un grado de afectación de 10 metros a la redonda. Presuntamente es un explosivo de alto poder. Se presume que es un taco de emulsión, un tipo de explosivo comercial que se utiliza lo que es para minería y lo que es construcción. Ahora, si este artefacto fue lanzado y si de pronto alguien estaba ahí, ¿le podría haber provocado la muerte? Porque es un artefacto de alto poder. Claro, no, tengamos en cuenta que es un explosivo, ¿no? Un explosivo en categoría de sustancias peligrosas es categoría uno, es lo más volátil que existe en sustancias peligrosas. Imagínense que a 10 metros de la redonda existen tres carros, netamente que hay daños materiales. Peor si es que hubiese sido una persona a su alrededor, claramente hubiese habido una persona fallecida aquí. ¿Su nombre, caballero? Capitán Javier Topanta, jefe del equipo de explosivos del guerra. Correcto. ¿Cuántas alertas usted recién todos los días acá en Guayaquil? Aproximadamente tenemos de tres a cuatro alertas diarias, ¿no? Incidentes con explosivos. ¿Diarias? Diarias, ajá. Cada día se escuchan más eventos, ¿no? Sí, pues digo, sí, más o menos es un rango de tres a cuatro alertas diarias. Y por lo general, en estas alertas siempre se utiliza, ¿qué tipo de artefacto? Bueno, no es que haya un artefacto predeterminado. Es lo que netamente el terrorista, el delincuente, e imaginaría de ellos, ¿no? Puede ser una carga explosiva con un material explosivo así a simple rasgo o un artefacto en un dispositivo no explosivo ya bien fabricado por ellos. Ok, gracias, oficial. Es el agente del JIR, delegado de esta institución. Quiero mostrarles rápidamente la parte interna, cómo se encuentran los vehículos, aprovechando la oportunidad. Como lo dijo el oficial, imagínese, Carlos Valery, de tres a cuatro alertas se reciben y son atendidas por los agentes del JIR, sujetos que lanzan artefactos explosivos provocando daños en muchos de los eventos por el tema de las vacunas. Es decir, a la semana, acá en Guayaquil, se atienden 20 alertas con ataques de explosivos. Ya ustedes ya hacen el cálculo, ¿no? Al mes serían unas 80 a más alertas. Es decir que la cifra es preocupante. De alguna forma hay que tomar atención a estos eventos delictivos que buscan prácticamente causar zozobra acá en nuestra ciudad. El mismo oficial del JIR lo mencionó. Cuatro alertas todos los días en el puerto principal. Y hoy lanzaron nuevamente un artefacto explosivo a este garaje donde funciona una empresa privada de encomiendas. No han recibido amenazas los propietarios, los inquilinos de este condominio tampoco han recibido amenazas. Se busca determinar si de pronto el dueño del condominio o algún dueño de estos vehículos, porque estos vehículos los guardan acá en este garaje, quizás recibieron alguna amenaza, pero hasta el momento nadie ha recibido amenaza. Lo cierto es que hoy llegaron a las 5 y 20 de la madrugada dos sujetos a bordo de una motocicleta y lanzaron este material explosivo provocando daños. Incluso en el piso hay un foramen que se hizo, haga la toma cerrada donde están esos plásticos. Ahí hubo daño por parte de la detonación. En la información a esta hora, Carlos Valery, son exactamente 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos en Samanes 2, Manzana 212. Esto le pertenece al norte de Guayaquil. La policía está investigando el suceso. Carlos, Valery. Paul, por la información, no hay víctimas mortales y eso hay que destacar. Sin embargo, hay que condenar con dureza este nuevo mensaje que dejan los extorsionadores. Te seguimos a tu casa, inclusive, y podemos atacar. Hay que destacar algo importante que ha dicho el oficial del IRE. Muchos de estos explosivos están siendo armados con pólvora utilizada para pesca artesanal o minería, inclusive para la elaboración de artefactos de pirotecnia. ¿No ha de ser quizás que es momento de reforzar, de retomar los controles, los operativos que solo se hacen, por ejemplo, en diciembre o por temas muy coyunturales, dado el contexto que estamos viviendo? Definitivamente sería una opción porque también lo resaltaba la gente del IRE. Están recibiendo de 3 a 4 alertas diarias, diarias, a lo que antes no se veía. Entonces, efectivamente, los trabajos tienen que reforzarse. Pero también a esta hora de la mañana, 8 con 10 minutos, tenemos información de última hora. Bien, en efecto, esta es información de última hora. Se trata de una noticia en desarrollo. Hace apenas unos minutos, el comandante general de la Policía Nacional, a través de su cuenta de Twitter, ha informado que en Urdeza, en el norte de Guayaquil, han sido encontradas 5 toneladas de clorhidrato de cocaína que se encontraban almacenadas en un domicilio. Lo ha comunicado el comandante general de la Policía. Creo que sí, tenemos un equipo que está trasladando en este momento a la zona de Urdeza para que nos dé más información acerca de este nuevo decomiso. Pero son 5 toneladas de cocaína. Ustedes también ven las gráficas en donde se ve efectivamente este alcaloide empaquetado. Está en bloques, así que ya tendremos más detalles por parte de la Policía Nacional cuando lleguemos a ese punto. Pero repetimos, se dio en Urdeza hace pocos momentos. 5 toneladas de cocaína, un importante golpe de parte de la Policía Nacional. Estaremos pendientes de la información que se pueda generar en las próximas horas. 8 de la mañana con 11 minutos, tenemos más noticias. Claro que sí, les contamos que 7 exorcionadores se enfrentaron a bala con guardias de seguridad de una avícola ubicada en la vía perimetral. El dueño del local comercial se niega a pagar la vacuna que le exigen. Sí, según los afectados, esta es la tercera ocasión que son atacados por las bandas delictivas. Fue en la madrugada donde 7 delincuentes se enfrentaron a bala con los guardias de esta avícola en el sector de la entrada de la 21. Es la tercera vez que llegan a este establecimiento junto a la perimetral. Y porque no reciben la plata, ¿qué piden? Disparan. ¿Que le paguen las vacunas? ¿Cuántos están pidiendo? Ahí sí, cantidad de de jondos. ¿Cuántos pillos es? Siete. La trisimoto viene de bajada. ¿Ya? Esos son los que disparan. No solo en el día, ahora fue a la llegada de la mercadería donde pasa una trisimoto a la 1 con 45 minutos de la madrugada y del otro lado en una moto liviana. Dos más. De extremo a extremo empiezan con los disparos mientras los guardias, a más de responder, se cubren. Para no salir afectados. Uno sabe ni a dónde sale esa gente. No sé de a dónde sale. ¿Qué puede hacer uno? Tiene que salir a trabajar, ganarse el sustento diario. Y lo que viene en la moto como para amagar es... Son tres veces con esta. ¿Ya tres veces? Tres veces, sí. Ya. Y hay señales de las balas. Hay señales de las balas. Ante la situación, la avícola cerró sus puertas al público hasta una segunda orden. La policía pidió los videos para tratar de identificar a los siete delincuentes, quienes al ver que son ignorados, cobardemente disparan a los empleados. Tres mil dólares se estarán exigiendo al dueño de esta avícola. Ha habido varios ataques en vista de esta resistencia lógica, porque nadie tiene por qué pagar ni un solo centavo a estos delincuentes, porque a pesar de esto, pues a pesar de esta negativa de él, lo han atacado varias veces. La pregunta es, ¿por qué hasta el día de hoy han pasado tres ocasiones, tres ataques, en un cruce de balas también, inclusive con guardias de seguridad, donde uno pudo haber perdido la vida? Porque a pesar de esto, todavía no se puede llegar con el paradero de estos sujetos. ¿Qué está esperando la Policía Nacional? Vamos a ver las fotos que le envían efectivamente al dueño. Mira, son todo armamento que ellos les mencionan que pueden utilizar contra ellos si es que no dan estos tres mil dólares. Hay mensajes de texto, hay una conversación muy bien aclarada y identificada por parte de ellos en donde dicen que si dan esos tres mil dólares, ellos estarán completamente protegidos, que es esa la amenaza que les dan, pues si no que se tengan las consecuencias. Un falso ofrecimiento de un servicio de seguridad. Así empiezan los vacunadores. Ya tenemos algo de experiencia como sociedad para identificar que no se trata de ninguna seguridad, que es una amenaza. O pagas o te matamos. Ahí están los chats muy bien identificados. Entendemos que ya están incluso en poder de las autoridades. No ha sido un ataque, han sido tres. Entonces nos preguntamos quién sale en defensa de este comerciante que se ha negado a pagar las vacunas. No dicen desde la gobernación del Guayas, no pague, denuncie. Él no ha pagado y ha denunciado. ¿Quién lo protege? Ya lo han atacado en tres ocasiones. ¿Qué estamos esperando? ¿Que lo asesinen? ¿O que cierre sus puertas y también se vaya como han hecho varios comerciantes? ¿Quién sale en defensa de los comerciantes que hoy están siendo acorralados por los extorsionadores? Es la pregunta que hacemos todos los días, señores. Ocho de la mañana con 15 minutos. Y la delincuencia, como ya sabemos, sigue sin límites. Un hombre fue asesinado al interior de un restaurante en Guayaquil. La víctima recibió tres impactos de bala por parte de los delincuentes. El hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves en el sector de la Prosperina Noroeste de Guayaquil. Un hombre que se movilizaba en moto se bajó de la misma y armado se dirigió a uno de los comensales de un restaurante y le disparó acabando con su vida. Aproximadamente unos tres impactos tienen el cuerpo. Luego del hecho la policía fue alertada llegó al lugar acordonó el área y encontró el cuerpo ya sin vida de la víctima. Allí se recabaron indicios balísticos y criminalística hizo el levantamiento del cuerpo. Aparentemente es con una arma de calibre 38 revólver. La víctima tenía 50 años sin embargo hasta el cierre de esta misión no se lo había identificado por lo que no se conocía si tenía o no antecedentes penales. En el lugar se halló un vehículo. Aparentemente el vehículo que se encuentra estacionado es de la víctima se está verificando. Lo que sí tiene claro la policía es que esto se trató de una muerte selectiva. La persona que realiza los disparos va directamente hacia la humanidad del hoyo obsesor. En el lugar existen cámaras de seguridad que la policía indicó que se revisarán para dar con el responsable. bien frente a esta ola de violencia hay reacciones pues hay un sector del comercio de la ciudad que está realmente harto de esta situación. Este jueves se realizó una asamblea entre dueños de locales comerciales de Pascuales con la policía en donde los ciudadanos expusieron los problemas que le generan las bandas de extorsionadores desde hace varios meses ya. Sí, en esta asamblea donde se pudo conversar las diferentes inquietudes pues está que los agentes se comprometieron a brindar ayuda y seguridad en esta zona y además le pidieron a los comerciantes que denuncien a los vacunadores para que puedan ser detenidos. Los extorsionadores exigen a las víctimas escuche esto de entre 100 dólares hasta 3 mil dólares a cambio de entre comillas entre comillas grandes seguridad pero sabemos cómo operan ellos están cansados se han organizado han puesto en conjunto en conocimiento a la Policía Nacional de esta situación hay un ofrecimiento de parte de la institución de que pueden contar con ellos estaremos pendientes de que así sea señores. Bien que se hayan reunido bien que hayan conversado pero también es necesario que no solamente se queden palabras impromesas sino que efectivamente se actúe y que no se espera que pasen 2, 3 semanas o 2, 3 ataques para poder intervenir vamos a escuchar los agentes de la policía. Sí, justamente estos temas importantes como son las extorsiones los robos que se vienen dando en estos sectores son los que la ciudadanía quiere dar a conocer y es así que la policía quiere actuar en este instante a través de los diferentes sistemas como es el eje investigativo el eje preventivo el eje de inteligencia de igual manera con nuestra policía comunitaria en los locales donde han tenido estos inconvenientes. estamos indignados indignados con esta delincuencia que está ahorita en nuestra actualidad pero ya nuestro sector se ha puesto en pie de lucha como ha estado todo un siempre pero parece que estas personas se olvidaron que San Francisco siempre ha sido pues caramba un barrio organizado. El problema no es la indolencia y la violencia de la gente mala el problema es la indolencia y la falta de acción de la gente buena y el barrio San Francisco se caracteriza por tener gente buena entonces vamos a tener que tomar acciones vamos a estar unidos vamos a trabajar en conjunto con la policía estamos en peligro ponemos en peligro nuestras vidas todos los días en Pascuales se pone en peligro nuestras vidas los trisimoteros son asesinados a diario los comerciantes son obligados a cerrar cómo vamos a matricular a nuestros hijos en las escuelas cómo van nuestros hijos a comer entonces tenemos que financiar ahora el crimen organizado ¿hasta cuándo entonces? ¿Hasta cuándo? esa es la pregunta y revisamos a continuación además afectaciones producto de la delincuencia porque existen pérdidas por robo que sobrepasan los 2 millones de dólares en el sector productivo además se reportan trabajadores asesinados y heridos a causa de la delincuencia la inseguridad se convirtió en el primer problema del sector productivo del país esta vía tiene diferentes puntos como el kilómetro 11 el kilómetro 20 y el kilómetro 26 donde hemos registrado decenas de hechos delictivos que es el sector pequeño pelágico que pesca cerca de las costas que sufre diariamente asaltos todos los días en zonas rurales donde son atacados donde son perjudicados por robos no pueden transportar su cacao son los representantes de varios gremios productivos que la mañana de este jueves en Guayaquil se unieron para exigir seguridad y acciones por parte del gobierno este es un pedido desesperado de la ciudadanía del campo para que seamos atendidos por los tres poderes del estado según las cifras de los productores solo este año en los diferentes robos registrados a sus negocios se cuentan más de dos millones de dólares en pérdidas pero eso no es lo peor los delincuentes no solo se llevan la producción sino que además hieren y asesinan a los trabajadores son casi 400 personas las heridas y 14 muertos la situación es insostenible cuando un colaborador suyo le dice jefe yo ya no voy a ir a trabajar a la camaronera porque no voy a poner en riesgo mi vida de ahí que exigen acciones concretas y no solo del ejecutivo sino de todas las funciones del estado nuestra mayor preocupación es la inseguridad en todas las zonas rurales de producción del ecuaje la indolencia de la asamblea realmente es alarmante y molesta no solo al sector sino a todos el costo de la seguridad para sus negocios ha ido en aumento aunque esto no necesariamente significa que están más seguros lo veíamos en la nota anterior un padre de familia un comerciante de Pascuales decía cómo vamos a alimentar a nuestra familia cómo vamos a pagar la matrícula en la escuela en el colegio de nuestros hijos si tenemos que cerrar la puerta porque no podemos soportar más esta situación de estar acorralados por los vacunadores el sector productivo se ha reunido y ayer en rueda de prensa han dicho las afectaciones son millonarias para el sector y hoy nuestros colaboradores nos dicen jefe no queremos ir ya no podemos ir porque nos asaltan todos los días preferimos renunciar esto está pasando esta es una realidad a este punto nos han llevado los extorsionadores cuáles son las acciones que se van a emprender desde el gobierno nacional para poder desagregar aquellos vacunadores que son pillos de barrio que se han organizado y han entendido que no pasa nada y que están usando por ejemplo entre otros la pólvora que antes utilizaban para fabricar camaretas sí esa que decomisaban en diciembre ahora la usan todo el año para generar temor es tan difícil realmente agarrarlos llevarlos a la justicia a ellos y por otro lado el sector productivo hace una denuncia que a mi me parece preocupante no solo nos asaltan nos asaltan más de una vez y casi siempre en el mismo lugar el sector camaronero por ejemplo en el sector de de taura han sufrido cerca de tres asaltos es tan difícil coordinar una acción con la policía nacional para que la presencia sea permanente en este y otros puntos calientes que es el término que usa la policía nacional realmente es tan complicado poner a raya a estas bandas que actúan en lo que se identifica como delincuencia común la delincuencia organizada es una historia aparte pero la delincuencia común nos está pasando una factura social altísima y económica altísima también que se ha perfeccionado definitivamente en estos últimos meses porque vemos como hasta el delincuente de barrio está mejor armado que la misma policía es realmente terrible y también la otra parte es justo tener que vivir así con este miedo con esa incertidumbre de no saber si vamos a hacer los siguientes en que vamos a ser extorsionados que no se puede ni siquiera trabajar en paz porque siempre va a llegar un panfleto o la persona que llega a amenazar o un mensaje de texto por favor hay que actuar ya hay que actuar y también en lo que tú mencionabas el tema de taura y los otros puntos donde ya se han atacado en varias ocasiones no esperar a que ocurra para recién acudir sino de manera preventiva evitar evitar que esto pase y por supuesto ya tenerlos muy identificados y acudir a los operativos hacer los operativos y poder sacarlos que se haga y que se haga pronto 8 de la mañana con 23 minutos un ciudadano extranjero que llegó a Ecuador con identidad falsa de un agente del FBI fue detenido por la policía nacional el hombre tenía equipos sofisticados como un dron cuyo costo supera el medio millón de dólares equipos sofisticados se comisó la policía nacional mediante trabajo de inteligencia ejecutado en Zapotal provincia de Santa Elena entre los equipos hallaron una band vehículo aéreo no tripulado que tiene características similares como la de una avioneta con un sobrevuelo de 2 a 4 horas el dispositivo era utilizado para el control de la ruta de la droga que era enviada en lanchas y embarcaciones el control se lo hacía desde el aire una vez que los narcotraficantes colocaban estos GPS satelitales marítimos a los sacos de yute con los bloques de la sustancia ilícita con sorpresa nos encontramos elementos de alta tecnología drone que tiene autonomía de 2 horas de vuelo y que podía conectarse con dispositivos sofisticados de geoposicionamiento tanto en el aire como también geoposicionamiento en el mar a través de unas bollas con señal satelital en ocasiones cuando los narcotraficantes llegaban a cierto perímetro lanzaban el cargamento de la sustancia ilícita al mar mediante la señal que emitía el drone con la ayuda del GPS daban aviso a las bandas de otros países para que se acerquen al lugar exacto y puedan ubicar la carga el drone sofisticado tiene un costo promedio de 600 mil dólares en Ecuador quien lo monitoreaba sería este sujeto extranjero que mediante una consola seguía la ruta de la droga enviada un ciudadano extranjero que presentó credenciales con diferentes nombres y que trataba de hacerse pasar por un funcionario del FBI el detenido llegó hace poco tiempo a Ecuador ingresó con documentos falsos además utilizaba varias identidades presentó una credencial algunos logotipos como placa metálica muy bien elaborada que también fue identificada además del drone de alto alcance y sobrevuelo los agentes también decomisaron radios de comunicación satelitales teléfonos satelitales armas de fuego 173 municiones y un drone más pequeño el colombiano detenido fue identificado como Frederick Alejandro Vázquez Vanegas de 38 años su pareja también fue aprestada en la ciudad de la Bellavista nos sobraron 24 horas de pascuales en el norte de Guayaquil vemos como va arrancando definitivamente la jornada y se encuentra en un cielo nublado a las 8 y 31 con una temperatura de 24 grados centígrados después la intensa lluvia que se registró la noche y madrugada de ayer cruzamos los dedos los guayaquileños para que no se repita esa intensa lluvia que nos acompañó además con tormenta eléctrica hubo más de uno asustado seguimos con más noticias el volcán Sangay amanece con la emisión de una nube de ceniza sobre su cráter en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional alerta de la caída del material volcánico en tres provincias de Ecuador como Chimborazo Los Ríos y también la provincia de Uruguayas en la provincia de Chimborazo la caída es fuerte y afecta aguamotes cebadas y palmiras mientras que en la provincia de Los Ríos la zona afectada es Babaoyo estamos viendo justamente imágenes de Los Ríos esto específicamente en Babaoyo como se ve que cayó esta ceniza y que las afectaciones de siempre este polvo que se va levantando a tomar las debidas precauciones así las cosas 8 y 32 y le contamos ahora que 361 unidades educativas fiscales en el régimen costa iniciarán clases con retraso por las afectaciones que deja el invierno si nuestro compañero Alex Vargas se encuentra en la unidad educativa fiscal Alfredo Portalupe y Velázquez en Pascuales para que nos des más información Elía nos ha adelantado que son los mismos padres de familia como todos los años quienes se unen para poder trabajar rápidamente y alcanzar el inicio a clases porque las autoridades no se sabe absolutamente nada ¿Cómo estás Alex? Buen día Gracias muy bien y sorprendido al menos Valery Carlos el saber de que la gente mismo nos llamó y por supuesto vayan al Alfredo Portalupe de Pascuales noten ustedes el día de ayer hicieron una minga donde los mismos padres de familia terminaron siendo trabajadores en cuanto a al podar árboles miren lo que al menos aquí Urbaceo ha colaborado la cantidad de basura y desechos que han sacado de este establecimiento educativo tanta basura imagínense ustedes y en el interior hay padres aún que siguen con el respectivo mantenimiento viendo como ordenan y reparan algunas puertas que estaba observando hace poco porque no cerraron las puertas yo le pedí de favor al personal administrativo quiero ingresar para de esta manera verificar si las condiciones en las que se encuentran pueden iniciar sin problema alguno el día lunes me cerraron la puerta no me aceptaron ni al buenos días algo lamentable que por supuesto están llegando padres y quieren consultar pueden o no venir los niños ya para el día lunes les dicen no le hablen a la prensa ¿a qué se debe todo este comportamiento? porque nuestra intención es mostrar la realidad en la que están los planteles educativos si hablamos de 361 si hablamos de 361 ¿será el número exacto? esa es la problemática no solamente en el puerto principal sino también en Durán por ejemplo hace poco que recorríamos el colegio 28 de mayo ahí está un pabellón donde se ven paredes cuarteadas ahí está por favor producción y las paredes están conmovo terrible todo esto producto de las lluvias la temporada invernal donde la ha destrozado totalmente mire ahí van llegando otras madres de familia que quieren saber en vista de que viven una realidad donde sus hijos tienen que recibir clase mire la Jaime Hurtado la Jaime Hurtado también terrible terrible en las condiciones que se encuentran y ya hay padres de familia esto es en Durán la Jaime Hurtado González donde se inunda totalmente inundado no pueden al menos si van a recreo como pueden estar los niños en esa agua donde desde seguro los mosquitos exponiéndolos a una enfermedad algo lamentable y desde seguro también el recorrido en otros puntos de Durán donde están estos planteles educativos en malas condiciones en lo que respecta al recreo quinta etapa como ustedes pueden apreciar júselo si ella se habla de 361 planteles educativos pueden ser más no hay que ocultar la verdad hay que ir apegado al beneficio de los infantes lo que es y sabemos que es el futuro del mañana vamos a ver mire desde lo alto desde lo alto aquí en la unidad educativa fiscal Alfredo Portalupe Velázquez en Pascuales verdad mire ahí sale otra madrecita con mi amiga ¿de qué aula sacó eso? buenos días oportuno que ustedes estén colaborando aquí para el mantenimiento y la limpieza están en la minga sí ¿ya? ¿en qué condiciones están las aulas para que sus hijos puedan estudiar? limpia ¿está limpia? ¿y cómo es? pero tendrían que venir a limpiar pero ayer limpia bueno ahorita está tocando la puerta vamos a ver si mire ahí le abren y que vean la manera de cómo entrar pero no nos quieren mostrar al menos queremos constatar cómo está el techado cómo están las bancas cómo están las paredes los baños desde luego porque si van a estar estudiando tienen que ir a los baños tanto para las niñas los niños y eso es lo que nos preocupa es que queremos mostrar la realidad de los planteles educativos tanto en el puerto principal como en otros sectores como Durán vamos a ver la nota de nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga quien hizo un recorrido desde luego queremos mostrar la realidad en la que están los planteles educativos veamos a las puertas del inicio de clases en la costa las unidades educativas presentan realidades distintas y esto por supuesto afecta su arranque normal sobre todo en los planteles fiscales 361 de estas unidades educativas no iniciarán el 24 de abril abre un retraso de al menos 5 días pues siguen sufriendo afectaciones por el invierno son instituciones que están en lugares donde es difícil el acceso pero ya está retrocediendo el agua 5 colegios particulares también están en la misma situación a esto se suman 97 planteles fiscales que se arrancarán el 24 pero a distancia otras 282 escuelas también presentan afectaciones pero menores e iniciarán el 24 de manera presencial al igual que 5 planteles fiscomisionales y 2 particulares los daños que les acabo de presentar se cuantifican en aproximadamente 72.6 millones de dólares la ministra de educación indicó que inicialmente se destinarán 13 millones de dólares para atender 117 unidades educativas en la costa sobre todo en Guayas pero uno de los puntos que más preocupa a padres de familia es la seguridad ante esto se informó que 169 planteles están en un plan de escuelas priorizadas por estar en zonas conflictivas ahí habrán 712 policías y patrullaje en motos ellos estarán al ingreso y salida de clases la ministra aprovechó también para mencionar un punto importante para este año electivo el uso o la tenencia aporte de armas dentro de instituciones educativas o los servicios de educación complementarios está estrictamente prohibido a nivel costa hay 9341 unidades educativas que recibirán a 2.5 millones de estudiantes más de 160 mil de ellos ingresan por primera vez al sistema educativo y son 930 los planteles que han presentado afectaciones 8 con 38 minutos seguimos aquí así es en Alfredo Portalupe de Pascuales donde los padres de familia han tenido que trabajar arduamente y por supuesto aquí personal de limpieza de urbaceo está colaborando aquí se van a bastión mencionan donde hay otros planteles donde tienen que ir a recoger escombros donde hay muchos techos puertas ventanales que no sirven ahí está se lo tienen que llevar es parte del trabajo de los padres de familia que han dejado de ir a sus lugares de trabajo por contribuir con los establecimientos donde sus hijos estudian miren la parte alta gracias producción por las tomas dron desde lo alto miren ustedes las ramas los árboles que por supuesto esto afecta el peso de estas tremendas ramas dañan el techado con toda esta temporada invernal miren rápido a modo de turbo tienen que trabajar e implicar a los padres de familia para que vean la manera seguir la dirección de quien de padres de familia de directivos parte administrativa para que ellos contribuyan y puedan iniciar lo más pronto posible es decir el lunes conversábamos hace poco también con una madre de familia del tránsito a Maguaña esto es la Valeria Estacio también está un grupo de padres de familia donde están con machete cortando maleza y todo para que de esta manera no salga algún animal una culebra y pueda ingresar a sus aulas y les pueda afectar donde mencionaba también la madre de familia donde los baños no están en óptimas condiciones para que de esta manera sus hijos puedan ingresar en el momento de tener una necesidad biológica algo terrible aquí que están ya finalizando con esta limpieza nos están indicando que no nos van a abrir la puerta para mostrar cómo están las condiciones de las aulas del Alfredo Portalupe ya es cuestión de los padres de familia que están al menos siguiendo órdenes del personal administrativo donde no quieren abrirnos las puertas para mostrar la realidad de estos planteles educativos tengan muy en cuenta 361 pero nos vamos a mostrar muy dispuestos para aquellas personas que denuncian y desde luego mostrar la realidad de los colegios pueden o no iniciar en esta región costa periodo 2023-2024 compañeros gracias gracias Alex definitivamente es terrible que cada año tenemos que contar la misma historia que hay más de una decena de unidades educativas que no pueden arrancar como tiene que ser porque lamentablemente hay unos daños considerables y que no solamente es producto de las lluvias porque hay estructuras que tienen este abandono durante varios meses y lamentablemente no se las ha intervenido ahora primero sí aplaudir el tema de que los padres de familia se unen y pueden sacar adelante esto pero no debería ser su labor ellos no están para eso quienes tienen que intervenir quienes tienen que dar esta ayuda y ese trabajo son las autoridades del ministerio de educación y quisiéramos saber qué están haciendo al secretario le quisiéramos preguntar bueno cuáles son los trabajos que ellos están llevando a cabo en todas estas unidades educativas porque si en unidades educativas emblemáticas como por ejemplo la 28 de mayo que veíamos en imágenes que estaba completamente deteriorada ¿qué esperan entonces para las unidades educativas rurales? y ojalá solo fuera más de una decena son 361 unidades educativas que tienen problemas algunas afectaciones seguramente generadas por el invierno pero por ejemplo que los baños no funcionen ¿qué tiene que ver las lluvias con eso? esto ya se había detectado hace un año y medio aproximadamente lo dijo la misma ministra de educación que se requieren más de 600 millones de dólares para reparar ¿qué pasó con el invierno? claro las afectaciones se acentuaron pero no hubo prevención no hay cuadrillas del ministerio de educación que puedan solventar esto que hoy los padres se ven obligados a atender nosotros queremos que usted sea nuestros ojos en las calles si por eso queremos que ustedes nos escriban el número que aparece en pantalla el 0994800976 porque seguramente hay más escuelas o colegios que se encuentran en mal estado y queremos poder plasmarlos en este noticiero así que envíenos las fotos díganos donde se encuentran cuáles son estas unidades educativas y nosotros lo plasmaremos aquí y haremos el respectivo llamado a la autoridad seguiremos recorriendo las escuelas y esperamos también la voluntad de parte de las autoridades de esas instituciones para dejar entrar a nuestros equipos que se evidencie con el único objetivo de que las cosas se puedan solucionar de eso se trata nunca voy a estar de acuerdo con que se aplauda al funcionario que oculta y que se condene al que pide por favor que las cosas mejoren al revés todo 8 de la mañana con 42 y como lo informamos anteriormente cerca de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron decomisadas por la policía nacional esta sustancia ilícita estaba almacenada en una vivienda ubicada en Urbanor al norte de Guayaquil en ese punto está Catalina García para que nos brinde toda la información adelante Catalina te escuchamos ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días Valery, Carlos amigos televidentes y efectivamente nos hemos trasladado hasta este punto Urbanor en el norte del puerto principal donde servicio urbano es quien detecta el movimiento inusual de sujetos que llegaban hasta este punto a dejar almacenada el alcaloide fueron cerca de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína que han sido incautadas en este punto en una de estas viviendas lo digo así en una de estas viviendas porque los ciudadanos que transitan por este lugar que viven en el sitio señalan la primera la segunda y la tercera casa para no tener equivocaciones es justamente en una de estas tres viviendas donde la policía nacional logró encontrar las cerca de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína la ubicación que nos da la policía nacional es justamente aquí en este punto ubicado en el sector de Urbanor como les indicaba compañeros y amigos televidentes fue personal de servicio urbano que al observar movimientos inusuales de carros de alta gama que llegaban hasta este punto a dejar cajas en ese momento ellos dan aviso a los agentes de inteligencia llegan hasta este punto y encuentran el alcaloide a las cerca de 5 toneladas nosotros tenemos imágenes del tweet justamente que colocó el comandante general de la policía nacional informando de este importante decomiso hay que comentarles algo compañeros y amigos televidentes que sin esta droga la policía lleva decomisando 55 toneladas con estas casi cerca de 5 toneladas ya nos estaríamos aproximando a las 60 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisadas en lo que va del año a nivel nacional y solo 22 en zona 8 que corresponde a Durán, Guayaquil y San Borondón aquí en el sector debo comentarles que hay un hermetismo por parte de las personas que habitan en este lugar y debo indicar que según lo que me está comentando en este momento la gente de la policía nacional que ha proporcionado la información para este noticiero al llegar ellos la droga estaba en una de estas casas pero tenían información que en otra de las viviendas que está ubicada a lo largo de esta calle encontraron otros bloques de clorhidrato de cocaína pero no tuvieron mayor información por parte de las personas que trabajan que viven aquí no tenían la información para poder colaborar y ayudar para dar con más paquetes de clorhidrato de cocaína por eso llegaron a una de estas viviendas donde encontraron los paquetes de sustancia ilícita la policía nacional manifiesta que todavía está contabilizando el alcaloide que ya fue retirado de este punto por un tema de seguridad ustedes sabemos que estamos en pleno norte del puerto principal y ellos deben trasladar el alcaloide donde esté seguro para poder realizar el conteo como tal en horas de la tarde se tiene previsto una rueda de prensa según lo que me informa la policía nacional para dar detalles de este importante decomiso que son cerca de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína halladas en una de estas viviendas ubicadas en el sector de urbanor en el norte del puerto principal es cuando puedo informar hasta esta hora de la mañana compañeros ustedes siguen con más en estudio que tengamos los días gracias Catalina por la información que nos has brindado desde urbanor entonces son cerca de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína aparentemente habría más en otra vivienda muy cercana donde se hizo este decomiso ahí continuaremos con nuestro equipo periodístico a la expectativa de un pronunciamiento oficial por lo pronto avanzamos para contarles que los policías aún están a la espera de los recursos prometidos por el gobierno nacional y atención con esto porque la mayoría de un informado se quejan de la situación pero no lo pueden exponer abiertamente porque viven de su trabajo que la policía está trabajando con lo poco y nada que tiene es una realidad que en varios reportajes publicados en este espacio hemos dado a conocer ya lo contaron llegan al puerto principal a reforzar la seguridad en territorios conflictivos pero no tienen ni en donde descansar el estado le ha dado las espaldas al servidor policial y no únicamente es necesario el uniforme un arma implica muchas cosas más para que el servidor policial pueda cumplir su trabajo como debe ser hablar abiertamente de esta situación a un policía en servicio activo se le complica pero la mayoría de servidores policiales que han llegado al puerto principal con la misión de combatir al AMP y reducir los niveles de violencia la están pasando mal de su dinero tienen que solventar los gastos en busca de un espacio para dormir de ese sueldo tiene que reducirse su alimentación desayuno almerzo merienda calculemos 10 dólares diarios tomándose un agua refrescándose a mediodía media tarde y luego de ese dinero que ya está siendo mermado tiene que ocupar parte de ese dinero para buscar su habitabilidad por eso es que aquí los compañeros se reúnen entre 4 o 5 para venir aquí atrás como usted bien dice acá atrás a la chemis y a rentar cuartos habitaciones y vivir un poco más decente esta habitabilidad debería ser parte de la política pública el estado debería dotarnos de un sitio adecuado para poder descansar el cuartel más grande de la policía nacional es el modelo ubicado en el norte de Guayaquil hoy en día es un espacio reducido que tampoco cuenta con las condiciones para poder recibir a más uniformados y darles una digna habitabilidad es verdad de compañeros policías que vienen se ayudan de sus familiares se ayudan de amigos buscando donde descansar es lamentable y eso ocurre aquí en Guayaquil el cuartel modelo ya no presta las condiciones con las que prestaban en antaño lo primordial un lugar para que ellos puedan quedar se no tienen ni que decir del equipamiento que tampoco les llega están patrullando en carros a los que deben ponerle gasolina de su dinero así en estas condiciones se encuentran los patrulleros de la policía nacional que están ubicados aquí en el sector de Nueva Prosperina noroeste del puerto principal el distrito más conflictivo de la zona 8 que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón el que tampoco tiene oficinas pues deben compartir esta unidad policial con los del distrito Florida los gendarmes llevan meses pidiendo recursos para poder luchar contra el crimen organizado que cada día gana más territorio las autoridades conocen todo lo que ellos necesitan pero se quedan en promesas que como vemos no se cumplen momento de revisar el pronóstico del clima a esta hora de la mañana 8 con 48 minutos mientras vemos también una panorámica del norte de Guayaquil usted del movimiento también vehicular es bastante fluido de mucho tráfico eso es una buena noticia también y buena noticia el que vemos también como parte del cielo porque está nublado sí pero por otra parte se está comenzando a despejar así que por ahora no habrá lluvia pero también les queremos mencionar a usted cómo estará el pronóstico del tiempo para toda esta jornada de viernes cerrando la semana atención entonces porque arrancamos con la franja horaria de 10 a 1 de la tarde en donde estará parcialmente nublado pero sí se podrá ver en algún momento pues este sol que saldrá en el puerto principal la temperatura 29 grados centígrados luego de eso revisamos cómo estará el clima a las 2 a 4 de la tarde completamente despejado bastante sol es lo que se espera para esta tarde temperatura se mantiene y luego de eso revisamos también qué pasa a partir de las 5 de la tarde cómo estará el clima aquí en cambio habrá chubascos de 5 a 7 con la probabilidad de presentaciones en un 30% y finalmente ya para cerrar completamente la jornada atención con lo siguiente porque si presentarán lluvias suaves fue una probabilidad del 40% de 8 a 10 de la noche así que a diferencia de lo que ocurrió ayer para hoy nos esperan lluvias tan fuertes mucha atención se registran vientos huracanados en varias zonas rurales del cantón Babaoyo en la provincia de los ríos producto de esta situación algunas viviendas ubicadas en estos sectores se han quedado sin techos impresionantes imágenes también los moradores reportan que anoche se quedaron sin el servicio de energía eléctrica así en algunas zonas rurales de Babaoyo provincia de los ríos 8 de la mañana con 58 minutos y atención el concierto de Alejandro Sanz una exposición de historia natural una feria gastronómica son algunos eventos que ofrece Guayaquil durante este nuevo fin de semana si no tiene planes para viajar no se preocupe porque la diversión se encuentra aquí en el puerto principal hay tanto que hacer este fin de semana en Guayaquil la diversión es garantizada revisemos la agenda de eventos de hoy por el día de la tierra se llevará a cabo una exposición de historia natural en el museo municipal de Guayaquil a partir de las 10 horas conozcan más sobre la riqueza de nuestro patrimonio natural visitando la colección los éxitos de Yuri y otros artistas más serán parte del repertorio de Rockstalgia un concierto que se realizarán al Teatro Centro de Arte a las 20 horas por primera vez en el Teatro Sánchez Aguilar se unirán las dos orquestas de Guayaquil la sinfónica y la filarmónica para dar un concierto único a las 20 horas una velada especial junto a más de 100 músicos el repertorio estará compuesto por piezas de autores clásicos y contemporáneos ahora repasemos la agenda de mañana una presentación de danza una feria de emprendimiento y una obra de teatro forman parte de las actividades que el museo municipal y la plaza Guayarte tienen preparadas para los guayaquileños desde las 14 horas hasta las 19 horas 30 después de varios años llega a Guayaquil el cantante español Alejandro Sanz en su tour denominado En Vivo se trata de un viaje inolvidable por sus más grandes éxitos en el estadio modelo Alberto Spencer a las 20 horas el concierto va a arrancar a las 20 horas puntuales como es característico de Top Shows las puertas las vamos a abrir tres horas antes recomendamos a la gente que no asista con cinturones ningún tipo de botellas ningún tipo de objeto que pueda representar algún tipo de problema para la seguridad tenemos un protocolo importante al ingreso con más de 350 policías nacionales 250 guardias de seguridad privada en este fin de semana también hay espacio para la comida los 18 restaurantes que forman parte del mercado del río disputarán el premio a la mejor hueca en el hueca fest los platos finalistas serán escogidos por los comensales que visiten este espacio gastronómico en las próximas dos semanas hasta el 3 de mayo qué delicia y qué eventos que se vienen también este fin de semana excelente están ahí las alternativas para pasarla bien en este fin de semana 9 de la mañana con un minuto amigos ya nos estamos despidiendo pero siguen las noticias de la comunidad así que permanezca en sintonía de Teleamazonas que tengan un buen día que se ven a la mañana y a la mañana y a la mañana y a la mañana y a la mañana